Fue aprobada la lista de inversiones que el Ministerio de Defensa priorizará. Asimismo, se designaron a los comités especiales que seleccionarán a las empresas privadas, financistas o ejecutoras de esos proyectos. Los mismos incluyen la recuperación del servicio de instrucción básica de vuelo en aeronaves de ala fija del Grupo Aéreo 51, la creación del Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, el mejoramiento y ampliación de los servicios de posgrado de la Escuela Superior de Guerra Naval y, asimismo, el mejoramiento del servicio de atención en el Centro de Salud Militar. Se aprobó una transferencia financiera del Programa de Empleo Temporal Yancasum Perú a favor de organismos públicos con los que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo suscribió 11 convenios para financiar actividades de intervención inmediata. El monto de este desembolso es de 1.094.187 soles. El defensor del pueblo, José Gutiérrez, fue autorizado para viajar en comisión de servicios a la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, entre los días 4 y 10 de noviembre. Él participará en la 14ª Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la Alianza GANRI. Durante ese periodo, se encarga la atención de su despacho a la Primera Junta de la Defensoría del Pueblo, Rina Rodríguez Luján.